50 de la mañana, desde Choquehuanca con Avenida Los Incas en San Isidro, en El Olivar, en pleno corazón de El Olivar, rumbo a Miraflores. En 20 minutos ya, estoy contiendo esto, la talla es vacía, desde Magdalena hasta acá en 20 minutos. ¡Suscríbete al canal! Y yo estoy en la Avenida de Iquipa, que está cerrada hoy día, para todos los activistas y peatones. Y ahora sí, estoy en una recta hacia Miraflores. Estoy justo a la altura de la Embajada de Francia, a la altura de la Embajada de Francia. Estoy en la cuadra 33, justo 33 de la Avenida de Iquipa, número mágico. Estoy cerca del límite de Miraflores, cerca de Ambrú. Ahora sí, me voy de frente hacia Miraflores.